No queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no se vea obligada a emigrar, porque si no, continuamos con lo mismo, es retenerlos, ponerlos en albergues y no enfrentamos el problema de fondo, no se ha invertido en desarrollo. Les decía yo que desde la Alianza para el Progreso, Estados Unidos no invierte en América Latina, en el Caribe, para apoyar a los pueblos pobres. Entonces, ayudaron cuando la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra con el Plan Marshall, destinaron recursos para eso, ayudaron a los países europeos. Luego, con el presidente Kennedy, crearon lo de la Alianza para el Progreso en los años 60, pero desde entonces no ha habido nada. En el caso de México, lo que se estableció fue el llamado Plan Mérida, que consistió, porque ya nosotros no hemos participado en ninguna acción de ese tipo, pero consistía en entregar armamento, helicópteros, artillanos, hasta hace poco. Lo que pasa es que como hay amnesia política, se olvida, pero ¿qué hacían los presidentes del periodo neoliberal o los secretarios de Relaciones Exteriores con los secretarios de gobernación, de seguridad, tomarse la foto recibiendo helicópteros artillados del embajador de Estados Unidos? Ese era el plan Mérida. ya no queremos eso, queremos apoyo para el desarrollo. Y se equivocó Reforma, periódico este conservador, porque fíjense, dice, está cuestionando el bloqueo al presidente de México, el bloqueo a Cuba, pero al mismo tiempo está solicitando apoyo de Estados Unidos. Sí, estamos solicitando apoyo de Estados Unidos, pero para los países de Centroamérica. Centroamérica Y